Lo he dicho tantas veces aquí que un infeliz, por más vocación de servicio que tenga, en una sociedad clientelista y corrompida como esta, que no tenga dinero, no puede competir con un elemento de esos que puede mover decenas y decenas y miles de millones de pesos. Es imposible. Entonces, en un país donde no hay tanta conciencia fuerte, donde hay tanta miseria, esa gente con dinero, claro que tienden a ser los más votados. Y eso nada más no es un caso de aquí. De cualquier país que tenga condiciones como esta República Dominicana, usted va a encontrar eso. Porque es un sistema electoral que es a base de dinero, no es a base de talento, no es a base de vocación de servicio, no es a base de seriedad, porque si fuera por seriedad, por vocación de servicio y por valores éticos y morales, otros fueran los que fueran diputados y senadores. Pero los bandidos aquí tienen cancha abierta. Entonces, yo no sé por qué el periódico El Caribe, que hoy el Ministerio Público demuestra como esa señora, que es diputada de La Vega, y toda su familia, es una familia que están siendo investigados y acusados de lavado de activos. Ellos movieron, oigan esto, porque es que ya no es tan fácil hacer truco y evadir la justicia cuando hay voluntad. Ellos movieron casi 2.600 millones de pesos. Y la señora es médico, y nunca tuvo un sueldo más de 30.000 pesos. Entonces, ¿cómo usted, que se supone que usted gasta, usted gasta dinero de lo que usted gana, en vestido, en una crema, en un perfume, independientemente a que el esposo la mantenga de todo? Oigan, ¿y cómo usted con 30.000 pesos de sueldo, que en el año son 360.000, sin contar los descuentos, porque dice 30.000 pesos, pero siempre le da cuenta del seguro, de los impuestos. Bueno, el caso es, ¿qué cómo ustedes quedan cogidos? Cuando la cuestión va a impuestos internos y a la seguridad social, quedan cogidos porque no pueden demostrar. Es como yo, porque impuestos internos saben lo que yo repito. Chilata, y como yo me puedo aparecer mañana, dije que tengo un vehículo de 3 millones de pesos, y dije que tengo una casa de 7 millones de pesos, y dije que compré un solar de tantos millones de pesos. Algo, algo indebido esto haciendo. Yo recuerdo que el contable mío, con una sapiencia extraordinaria, me dijo, mire vecino, porque éramos vecinos en un momento dado, mire dónde quedan cogidos mucha gente. Y esta gente no saben, y actúan así a la loca. Quedan cogidos con la justicia, ¿por qué? Porque ellos, por ejemplo, gastan, en una tarjeta de crédito que tienen, mensualmente pueden gastar en promedio entre 70 y 90.000 pesos. Pero entonces, dice que su entrada son de 20.000 o 25.000 pesos. Ahí quedan cogidos. ¿Cómo usted, entonces, si tiene una entrada de 25.000 pesos, puede en una tarjeta de crédito gastar de 70 a 90.000 pesos? ¿Va a quedar cogidos? ¿Por qué? Porque no puede, no concuerda eso. Bueno, pues el caso es que justamente a esa gente le están enrostrando eso. Y por eso es que la Procuraduría General de la República dice que tiene pruebas contundentes contra esas personas, que no hay forma de escapar. Ese es un tema. Otro tema, Leonel Fernández. ¿Le tiró la toalla a Danilo Medina? O mejor dicho, le da un bucapié. Porque Leonel ahora dice que no, que Danilo no se refugió como diputado al Palacén, porque por eso es que yo digo que estos políticos son mañosos y todo lo ven en función. Todos estos políticos. Son muy pocos. Se pueden contar con los dedos. Ellos piensan siempre en ellos, en su futuro político y en el capital que puedan sacar en un momento dado. Ya Leonel está pensando que como Danilo no puede ser candidato, le tiro este apoyo y mañana el PLD, estoy diciendo que eso lo piensa Leonel Fernández. Porque no hay otra razón. En la forma que rompieron Leonel y Danilo. Y ahí hay un artículo que salió hoy. Estableciendo lo mismo que yo establecí ayer. Yo se lo voy a buscar ahorita y le voy a leer algunos párrafos. De que, como yo decía ayer, si Danilo tiene los cuñados, los hermanos, guardaespaldas y el entorno de él acusado de fraude, de corrupción y de muchísimas cosas. Como es que Danilo no está hoy sentado en el banquillo de los acusados. Y como ayer el Frente Amplio pidió que Adán o el Parlacén lo despoje de su inmunidad, que abiertamente se ve que Danilo fue a refugiarse ahí. O Leonel sale en su defensa. ¿Pensando en qué? Pensando que como el PLD no tiene un candidato sólido, porque no lo tiene, y Danilo no puede ser candidato. Y un PLD desacreditado. Bueno, si yo apoyo y le doy la mano a Danilo, piensa Leonel. Y pensando que Danilo lo ha engañado muchísimas veces. Oigan, lo que son estos políticos que nosotros nos gastamos. Ustedes lo verán que por ahí anda la cosa. Porque ya Leonel está creyendo que sí, que él puede ser un candidatazo, que ante los líos que le puedan venir a Luis Abinader, él puede ganar. Y en base a eso, déjame darle este paño con patas a Danilo, porque mañana ya yo resolví y aniquilé a Danilo. Oigan cómo piensan estos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué Leonel dice que no? Claro que sí, que Danilo tiene que... Es más, si Danilo fuera... Aquí tenemos a Silvestre Abreu Gómez. Buenas tardes, Silvestre.